¡Ay, qué bueno, Kenia! Nos saludan desde... Estás en Quibdó, Chocó. ¡Qué alegría saludarte! Bueno, eso es una de las ventajas de este nuevo programa. Vamos a hacer un programa virtual, así que vamos a poder tener interesados y candidatos desde muchos lugares muy interesantes. Bueno, son las cinco y cinco, así que creo que arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas todas. Yo soy Catalina Villa. Soy la directora de la especialización en escrituras creativas desde la Universidad de ICCESI, un programa que se inició en el 2019 y que hoy se transforma. Es un programa que ahora seremos una maestría. Hemos recibido la feliz noticia del Ministerio de Educación Nacional para un proyecto que presentamos hace un par de años y se llama La maestría en creación literaria y narrativas digitales. Y ese, justamente, ese apellido de narrativas digitales es lo que nos tiene hoy conversando acá con Alejandra Jaramillo, a quien le damos la bienvenida. Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Hola, Catalina, muchas mañanas. Bueno, quiero presentarles entonces a Alejandra. Ella es una escritora nacida en Bogotá. Ha publicado cinco novelas. La ciudad sitiada en el 2016, Acaso la muerte en 2010, Magnolias para una infiel en el 2017, Mandala también, la novela sobre la que estaremos hablando hoy, una novela interactiva en el 2017, y recientemente publicó Las lectoras del Quijote, que tuvimos la fortuna de tener hace poco, hace unas dos, tres semanas, en Cali, en el festival. Oigan, mire, leí a Alejandra hablando de esta maravillosa novela. También has escrito cuentos, variaciones sobre un tema inasible, sin remitente, Las grietas, que fue ganador del concurso nacional de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín y nominado al premio, al premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Alejandra también ha publicado novelas para adolescentes, Martina y la carta del monje Yukio, en el 2015, y El canto del manatí, en el 2019. También ha escrito numerosos artículos sobre literatura y cultura, y tres libros de crítica literaria y cultural, En Bogotá Imaginada, Narrativas Urbanas, Cultura y Política, en el 2003, y Nación Melancolía, Narrativas de la Violencia de Colombia, en el 2016. Alejandra además es docente de la Universidad Nacional de Colombia, donde trabaja en el Departamento de Literatura y en la Maestría de Escrituras Creativas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, Alejandra. Bueno, y también nos acompaña hoy Andrea Cerna. Andrea, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina, a ti por la invitación, y a la profesora Alejandra, bienvenidísima, y muchas gracias. Y a todas las personas que están aquí con nosotros, súper, súper bienvenidas. Bueno, Andrea es compañera en la Universidad de Icesi, ella es escritora también, es autora de los libros Bestiarios en mi bota, que ha publicado justo este año, en el 2023, de la editorial Penguin Kids. Ha escrito también Amor con C, El Rey de los Lagartos, en el 2020, de la editorial Norma, y su ópera prima, Adiós, Oscurita, que fue publicada en el 2017, fue ganadora del premio Parco de Vapor de la editorial SM Colombia. Actualmente es profesora de la Universidad de Icesi, y también de la Universidad del Valle, y fundadora de la Escuela en Arte y Tecnología Laboratorio Conectar, también de aquí de Cali. Bienvenidísima, Andrea, gracias por acompañarnos, ha sido parte importante en la creación de esta maestría en creación literaria y narrativas digitales, así que será muy importante tu intervención acá. A todas y todos, bienvenidos, me emociona que va llegando muchísima gente que se están conectando, y creo que es un tema, este, el de la literatura expandida, que nos interesa a muchísimos. Bueno, Alejandra, yo quiero hacer una brevísima introducción de Mandala, ahora nos vas a meter por esos vericuetos, esos caminos fascinantes de ese Mandala, y vas a compartir pues tu pantalla, pero yo quiero decir, Mandala fue publicada hace ya casi seis años, en el 2017, podría decirse que es una novela experimental, digamos, se aleja mucho de los formatos tradicionales de escritura, es una novela interactiva, es una novela aleatoria, ha sido escrita también, y ya tú me corregirás, como en forma de fragmentos, pero que funcionan tanto individualmente como en conjunto, como una novela, hacen parte de un todo, y asimismo, como tú, has, digamos, impulsionado en una nueva forma de escritura, también estás proponiendo una nueva forma de lectura, que nos recuerda mucho, y tú misma lo has mencionado en varias entrevistas que estuvimos revisando, al tema de Rayuela, famosísima, pues, como por esta forma de abordar una lectura de una manera diferente, por donde uno quiera entrar, puede entrar, y hay muchos caminos, pues tú misma también has hecho ese ejercicio, pero creo que has ido a un nivel aún mucho más, digamos, más profundo, ¿no?, al meterte con lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, por supuesto, es innovador, es no tradicional lo que nos estás proponiendo, y, bueno, queremos que tú nos cuentes un poco de dónde surge esta idea de Mandala, ¿cómo se te ocurre ir un paso más allá? Tú venías escribiendo, digamos, novelas un poco más tradicionales, si se quiere, y cómo llega Mandala y cómo surge este universo tan maravilloso. Bueno, uy, es toda una historia, pero, a ver, en efecto, pues Rayuela tiene mucho que ver, porque cuando yo leí Rayuela, estando muy joven, de 18 años, me sorprendió mucho la idea de un libro que podía leerse de formas distintas, pero con el paso del tiempo, y sobre todo con la aparición de la, de la, toda la cuestión de internet, lo que yo me fui dando cuenta es que me parecía que se podía llevar eso al extremo, y yo quería hacer una novela que llevara eso al extremo, es decir, que pudiera ser absolutamente aleatoria, pero mientras yo lo iba pensando, me fui dando cuenta que precisamente lo que me lo permitía era lo digital, yo ya no me puedo acordar exactamente qué pensé primero, si pensé primero en que quería llevar eso al extremo, o si fue cuando me di cuenta que estaba lo digital, que dije, ah, aquí se podría hacer algo como llevar el Rayuel al extremo, pero de todas maneras, pues la relación con Rayuel ha sido muy intrincada siempre, y ahora ahí saldrán más historias también con el nombre de la novela y otras cosas, entonces, yo había empezado imaginando dos cosas, por un lado, yo quería tener una novela donde los lectores y lectoras nunca pudieran saber cuántas páginas tenían al frente, yo quería que pudieran moverse por esa pantalla, ir abriendo capítulos de un lado, de otro, de otro, y que fuera muy aleatorio, pero que nunca se sintiera lo que era eso en papel, porque ese es uno de los problemas de Rayuela, de hecho, Rayuela en realidad tiene dos formas de leerse solamente, lo que pasa es que para nosotros era algo impresionante, porque es que a uno le dijeran que algo se podía leer intercalando otras cosas y moviéndose, pues era muy sorprendente, pero solo tiene dos formas que haya dicho Cortázar, yo lo que pasa es que con los años la leía como si fuera una biblia y la iba abriendo en cualquier parte, y creo que ese también fue un punto de partida, yo quería una novela que se abriera en cualquier parte, pero que se abriera en cualquier parte sin que uno supiera dónde está, que la diferencia entre tener un libro en la mano y abrirlo y saber que ahí está completo, pues no transforma realmente la sensación de la lectura, porque ahí tú de todas maneras sabes que tienes el libro completo por leerte, en cambio lo que yo quería era algo donde no pudieras saberlo, lo otro que para mí era muy importante, yo en ese momento acababa de empezar a trabajar, se acababa de fundar la maestría de esculturas creativas de la nacional, que por cierto es la primera de toda Latinoamérica, es una cosa muy impresionante, solamente en Puerto Rico que es de la tradición más anglosajona ya había una, pero en todo el resto la primera la funda Azriel Bibliovich en la Universidad Nacional y yo entro a trabajar ahí y empecé a darme cuenta que frente a mis colegas yo tenía una característica y es que a mí me fascinaba la literatura muy experimental, entonces por momentos a ellos les parecía como no, pero pues hay que escribir novelas más circulares y cuentos más circulares y como historias más completas, más cerradas y yo empecé a decir no, yo quiero hacer una novela donde yo me pueda dar el lujo de hacer todo a la vez, de hacer historias muy cerradas, muy circulares, muy bien contaditas y al mismo tiempo poder hacer cosas donde los fragmentos puedan saltar de textos muy metanarrativos a textos muy distintos, de muchos calados y entonces esta era la oportunidad, una novela como Mandala que yo empecé, yo esto sí tengo porque yo tengo cuadernos desde antes de empezar Mandala, tengo mis cuadernos donde voy tomando notas y voy estructurando mis novelas y voy guardando mucha información y yo tengo cuadernos desde que me empecé a imaginar que había dos lados, que cada lado era una parte, o sea, que un juego de dos lados era una parte, que eran siete partes, de que más o menos tenía que hablar cada una de las siete partes, y esto se va ampliando, se va ampliando, va creciendo y este universo me permitía moverme en todos los registros que yo quisiera, pero una vez que empezaron a aparecer toda la idea, entonces en un momento dije, bueno, pero si voy a jugar con registros, pues voy a tener dentro de la novela todos los géneros narrativos, entonces Mandala que ahora más tarde cuando veamos los recorridos, por ejemplo, tiene todos los géneros, no poesía, pero sí tiene todos los narrativos, entonces tiene dos novelas adentro, tiene cuento, tiene ensayo, tiene crónica, tiene diario, tiene entrevista, y bueno, son parte de esos recorridos, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia de muchos años, yo me gasté ocho años en el proceso de escritura de Mandala, me implicaba mucha investigación cada una de las partes porque cada parte son dos mundos, está por un lado el mundo de Amaura que es la protagonista de la novela, y que sí, si uno más o menos va leyendo y va como dándose cuenta, pues puede saber que es una mujer que trabajaba como editora y que de un momento a otro le entra como una especie de crisis y suelta todo y resulta que se va a dedicar a buscar qué quiere hacer y bueno, al final de la novela yo asumo que elige unas formas de escritura en las que ella quiere quedarse, pero mientras tanto vamos a ver un amor que tenía al comienzo y un amor que va a tener al final, vamos a ver cosas de su infancia, de su pasado reciente, del presente, de todo lo que le está sucediendo, va a escribir varios de esos textos, yo me reservo para mí muy pocos, la mayoría de todos los textos que supuestamente están ahí en el dentro de la novela los ha escrito a Maura, va a vivir un montón de experiencias y del otro lado estaban experiencias distintas, eran como mundos diferentes que estaban en consonancia con cada una de las partes, entonces por ejemplo en la primera parte el lado de allá es la historia de una profesora en una universidad que su jefe la obliga a ir a ayudarle a un preso en la picota a escribir una novela, entonces ella tiene que irse, esto le parece horrible pero ella le toca ir a hacer eso, entonces es la historia de la escritura de esa novela. La segunda parte es un proyecto que hace a Maura que es hacer entrevistas sobre sexualidad, yo trato de jugar con la idea de la que ya se burló Rosario Castellanos que es el Kinsey Report de Estados Unidos que estudian la sexualidad de las mujeres, entonces yo digo que el mío es como un Kinsey Report a la colombiana donde obviamente no solo se estudia a las mujeres sino que son hombres y mujeres de muchas edades y de muchos lugares que cuentan su sexualidad y que si uno por ahí sigue se va a dar cuenta que ese es uno de los trabajos que hace a Maura durante esos añitos entre dejar de ser editora y buscar qué quiere hacer y bueno y así siguen cada una de las partes tiene los mundos de a Maura que incluye por ejemplo como ya les dije siempre todas las partes tienen que tener el pasado, la infancia, el presente, tiene que tener textos que escribe ella tiene que tener tertulias porque yo quería que la conversación sobre la literatura sobre el arte sobre diferentes temas entrara en la novela y hacer un experimento de que no se pudiera saber quién habla o sea no es no es como una cosa donde se va contando quién habla pero yo sí sé cuántas personas están y quién es cada cual pero que uno oiga que uno sienta como si uno está oyendo hablar gente sin poder discriminar muy bien pero que están hablando de los temas que le interesan a Maura y que nos interesan dentro del texto y así entonces cada mundo me exigía muchísima investigación yo tengo pero cajas y cajas de cosas de investigación porque por ejemplo una de las últimas partes del lado de allá que no es a Maura es un ensayo que es otro de los géneros narrativos ese es un ensayo sobre un señor no es operario trabaja en la Mercedes Benz cerca de Stuttgart y este señor iba a unas clases de pintura y hacía unos bodegones lo más de lindos pero resulta que su familia no tenía ni idea que él que había sufrido de una enfermedad que lo llevaba a cuidados intensivos permanentemente cada que salía de cuidados intensivos había tenido unas imágenes de la muerte que él llegaba a pintar y tenía guardados en su abaltillo toda una historia del arte relacionada con la muerte entonces esto es un ensayo que según la novela pues lo escribió a Maura en uno de esos momentos de búsqueda y bueno tiene otro montón de proyectos que están por ahí rondando pero que cada parte era una investigación o sea descubrir la historia del arte les cuento que si me la preguntan hoy ya no se las puedo contar como la supe cuando escribí ese ensayo que de hecho es el texto más largo de toda la novela seguido que vaya completo es el más largo de todos no sé hasta ahí puedo parar un poquito para que me hagan preguntas y sigo contando sí bueno quisiera destacar dos cosas de las que dices allí y una es como ese afán que tenías tú casi en contra de la corriente o de lo que se usaba en ese momento que era lo experimental y hay un texto una breve cita que quiero leer que está dentro de los textos de Maura y dice que habla sobre esa nueva forma de escribir y dice no creo en la trama perfecta en el cuento circular en la narración cerrada podría entonces prescindir de esa literatura tantos maestros que se han dedicado a la arquitectura de la palabra de la historia por febles de historias perfectas imprescindible quizás obsoleta también nada que no cuente su pleno existir existiendo tiene hoy sentido para mí página en blanco para descubrir descubrir lo que en algún día ha de ser el universo profano de mis propias explicaciones solo la incertidumbre es posible y me encanta eso porque conecta exactamente con lo que estás diciendo es decir propongamos una nueva forma de hacer las cosas que a veces suele ser como que nos miran de reojo pero tú te remediste y mira que en estos dos tres minutos que hablaste contaste una infinidad de historias que contiene la novela son muchísimas historias y no es la novela en donde solo hay como una historia central bueno pero no sé por dónde quieres que siga un poco más por ahí por esa decisión mira yo había había trabajado mucho la idea de la novela porque yo en ese momento había hecho cursos sobre el boom de la literatura latinoamericana muy a mi manera porque yo hago un canon del boom que incluye mujeres y que como que me reinventé yo y entonces es decir evidentemente eso está ahí porque son mujeres que escriben en esa década pero yo hago mi canon para llevárselo a los alumnos y alumnas y entonces en medio de ese canon había un juego entre la novela que yo llamaría de depuración que es una novela muy corta muy circular como no sé un extremo puede ser el coronel no tiene quien la escriba cierto una novela de depuración son unos pocos días es como solo un pensamiento un problema muy pequeño y de repente al otro lado de la novela tenemos esa novela gigante que acumula todo que en el siglo XX pues en Europa empieza en los años 20 con Virginia Woolf con Ulises de Joyce con varias novelas cierto pero que en el mundo latinoamericano irrumpe fuertemente en los años 60 que es algo que a mí me interesaba mucho fíjate que en ese curso un día un alumno me preguntó había nueve novelas y estaba 100 años de soledad estaba Paradiso estaba Lesama Lima perdón estaba una novela de Alejo Carpentier estaba La ciudad de los perros estaba La región más transparente estaba El libro de mis primos estaba Los recuerdos del porvenir de Elena Garro estaba Clarice el inspector y de repente él me pregunta profe si usted se fuera a una isla desierta y solo se pudiera llevar una novela ¿cuál se llevaría? y a mí me impactó para el resto de mi vida que con una velocidad inocitada yo contesté me llevaría a la pasión según GH yo estaba dejando de lado novelas que para mí son absolutamente importantes en toda mi historia estaba Rayuela estaba Sobre Héroes y Tumbas yo había dejado todo por llevarme la más experimental la más femenina la más la de la ruptura más fuerte con la racionalidad y eso tenía que ver con lo que yo estaba haciendo yo creo que yo ahí ya estaba en el proceso de escribir esta novela porque yo empecé a trabajar mucho la idea de la novela de acumulación para entender lo que yo quería hacer y mi novela de acumulación que era todas estas historias juntas pues un poco la idea es que pudiera no ser una novela que mis lectores o lectoras sintieran que era tan grande como que esa sensación no existiera y que tampoco que eso lo he corroborado con los años de la gente que la lee y dice es que es una sensación deliciosa porque uno puede solo quedarse jugando y nunca está con la preocupación de que hay que acabar no es como otra manera de leer ahora ahí más adelante llegaremos a cómo eso tomó forma no solo en lo que yo me imaginé sino en el trabajo ya de equipo de producir la novela que eso pues lo hablaremos ahora más tarde bueno antes de darle la palabra a Andrea me gustaría Alejandra que nos compartieras pantalla para que quienes están acompañando acá tengan una idea de cómo funciona este mandala hagas como un breve recorrido y luego Andrea te doy la palabra bueno aquí debo decirles que yo lo abrí entonces ustedes van a entrar directo al mandala la cuestión es que cuando hicimos la producción y para conseguirnos las becas y la plata que necesitamos para poder hacerla hubo una productora que se llama Catalina Holguín que ella nos dijo esto no se le puede entregar a la gente de entrada porque en principio la primera versión que yo logré hacer con plata mía endeudándome y de todo mostraba el mandala de entrada en realidad la versión real es que no sé si salirme y mostrarla como volviendo a entrar o qué hacer pero bueno no tenemos mucho tiempo la versión real del mandala trae algo en la pantalla que es parecido a esto y entonces es como una imagen que no es todavía el mandala para que uno lo vaya descubriendo después pero yo les voy a compartir ya dentro del mandala perdón un segundo ahí ya están viendo sí perfecto bueno entonces qué pasa yo tengo aquí estas son las posibilidades de lectura si yo entro por el mandala me encuentro bueno aquí me va a volver a pedir que entre porque la dejé quieta un rato yo entro por el mandala y yo puedo pararme en cualquiera de los capítulos y cada partecita de esto que es parte de un oráculo muisca que trabajé con un abuelo muisca cada partecita de todo esto es un capítulo distinto y uno puede ir entrando a cada capítulo y se puede mover de la manera que quiera ¿cierto? pero también uno tiene la posibilidad de hacer recorridos aquí me explican porque evidentemente esto te va explicando cómo moverte pero luego de que yo ya le digo entendido entonces me da las opciones aquí de los recorridos posibles entonces por ejemplo esto es a Maura si yo hago clic ahí me van a salir todos los textos que tienen que ver con a Maura pero si yo me paro acá me va a salir solamente la infancia de Maura y ahí tengo los textos que hablan de su infancia si yo me paro aquí me va a salir su presente entonces me van apareciendo todos los textos si yo me paro aquí por ejemplo puedo ver la historia con Juan que es el primer amor del que les hablaba pero yo puedo ver toda la historia de Amor con Tincago que es el otro amor yo puedo ver por ejemplo aquí están lo de los géneros narrativos entonces yo puedo entrar a ver todas las entrevistas ahí están esas cuatro partes son las entrevistas yo puedo ver la novela de hecho son dos novelas pero aquí elegimos que solo esté una que es la más corta porque dentro de Mandala hay dos novelas la última novela es una de las partes que ahora les muestro puedo ver decálogo puedo ver todos los textos que son sobre sexualidad puedo ver lo que tenga que ver con indigenidad yo puedo solo ver lados de allá ¿se acuerdan que les hablé de la mujer que va a la cárcel? este por ejemplo son estos dos textos carcelaria y carcelaria y más yo aquí puedo ver las entrevistas son cuatro partes que están dentro del Mandala yo puedo ver la novela corta que es esta que es Agape yo puedo ver el diario de un suicida que es otro de los lados de allá puedo ver y Lachas que es una crónica que también se supone que la escribió a Maura puedo ver el ensayo que les decía tributo a Lars Hohner el pintor del más allá o puedo ver la última parte que es una novela en sí misma y esta sí es más grande no les digo número de páginas pero esta es una novela que cuenta la historia de a Maura que ella después de todo el proceso de esos años termina enamorándose de un abuelo con el que tiene una relación y ahí pues podemos ver esa relación pero después tenemos también las partes yo puedo ver la primera parte yo puedo ver la esta es la parte número 6 ¿no? y puedo moverme de acuerdo a todo eso pero cuando ya estamos en el proceso de producción pasan cosas como cómo lograr una aleatoriedad que no sea solamente de mi deseo entonces aparecen estas posibilidades y es el sistema y esto todo hace parte de una producción en la que no estoy solo yo en la que tenemos que tener un equipo porque yo era incapaz de armar esto yo escribo todo yo tengo en la cabeza como cada una de esas partes pertenece a diferentes caminos a diferentes movimientos dentro de la novela yo puedo hacer y os hice los primeros mapas de mostrar mire esto va así 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 este capítulo está conectado con esto con esto pero después de eso yo era incapaz de hacer el resto yo no tenía ni idea cómo se hacía esto todo el montaje cómo se llama el desarrollo web pues el desarrollo de todo eso cómo se hacía el diseño esto necesitaba un equipo que es una cosa súper interesante porque era hermosísimo ver que nos sentábamos un montón de gente 10 12 personas a conversar y a pensarnos cosas a tratar de encontrar salidas ahí entonces bueno ustedes están en un texto por ejemplo y al final les va a salir la posibilidad del siguiente es decir si elegí un recorrido me va a llevar dentro del recorrido pero que esto es lo que ellos fue una propuesta de las personas que estaban ahí no pues pongamos algo que sea perderse para que lo aleatorio no sólo sea de mi decisión de hacer clic y de moverme sino que el sistema no me pierda entonces yo pongo perderme y miren aquí apareció otro capítulo no me sacó de hecho este es el primer capítulo del destello de tu sombra que es la novela del abuelo Muisca entonces me puedo ir moviendo así ahora otra cosa que pasa que es bien interesante es que yo tengo mi tablero lector y como lectora tengo la posibilidad de ver dentro de todos los mandalas que hay cuánto me he movido entonces yo puedo ir leyendo y voy aumentando voy aumentando lecturas entonces aquí pedí este capítulo y así voy aumentando la lectura yo no lo puedo pedir acá porque acá lo que estoy viendo es lo que leí pero en la medida en que yo voy leyendo se me van iluminando todos los mandalas y ahí también pasa algo súper lindo y es que hablando con todo el equipo pero no sé si esta la cuento después para darle paso a Andrea o termino con ese es que sobre por qué el mandala y por qué borrar todo claro Alejandra es que claramente escuchándote se me vienen un montón de preguntas pero me voy a quedar por ahora con una y es que generalmente un escritor un escritor está preocupado por la cohesión de los elementos dentro de su obra está pensando de alguna manera en una estructura que le dé un andamiaje a todo lo que quiere contar que está pensando digamos en una suerte de progresión de las acciones y de la vida de este personaje o del argumento en caso tal de que esté centrado más en el argumento y viendo toda esta esta dimensión de lo que es mandala donde tú misma decías ahora hay muchas voces hay muchos tonos hay muchos géneros me preguntaba cómo 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 hiciste o cómo fueron tus pautas de diseño yo me imagino que tú tenías de alguna manera un criterio de diseño o quizás no había ningún criterio o mejor dicho la pregunta es si tenías criterios y cuáles eran tus criterios para ir como tejiendo pese a que no estabas de manera no estabas interesada en hacer una obra que se leyera pues como se lee un libro claramente entonces como que nos contaras un poquito de esas decisiones de diseño que están de pronto detrás de tu proyecto vale entonces yo lo primero que tenía era una imagen que si nos paramos en el mandala la vamos a poder ver y es ah no aquí adentro tampoco está es un triángulo que va de un lado al otro y es una figura que yo la había encontrado en el museo del oro la había pintado en mis cuadernos la tenía como algo que para mí representaba esos dos lados de los que yo iba a hablar y yo ni siquiera me había dado cuenta que era muisca y que iba a tener tanta importancia después porque todo se iba a ir tejiendo con el tema muisca porque para mí como bogotana es un tema súper importante y me interesa mucho entonces yo que sabía que había de cada parte dos lados y que esos dos lados eran como una suerte de yin yang ¿no? de dos opuestos y que iban a ser historias distintas que de un lado está ese mundo de amaura lleno de variaciones y del otro estaba este otro mundo que es un poco más contenido que es una misma historia pero que era como un opuesto en cada uno de esos temas que marcaban las siete partes entonces los cuadernos lo que tienen que es bien interesante es la primera vez que aparece cada una de las siete partes aparecen como en un tema grandote ¿cierto? pero cada vez que yo pasaba de escribir alguna cosa sobre las siete partes y pasaba un tiempito y volvía la siguiente vez era como un zoom entonces ya aparecían cinco ideas ¿cierto? de los dos lados y luego volví a abrir y ya aparecían quince ideas de cada lado hasta que me empecé a dar cuenta que tan grande era el lado de allá de cada parte que más o menos que era y que era lo que pasaba del lado de acá con amaura y la diversidad que yo necesitaba ahí porque yo ya ahí entendí ah listo yo quiero que alguien pueda ver solo la niñez solo el pasado solo el presente solo el amor solo la sexualidad solo los textos que escribió solo ¿sí? entonces yo ya sabía entonces yo cuando me enfrentaba a cada parte yo ya sabía que en diseño en diseño textual y en diseño del mandala yo estaba alimentando necesidades entonces de cada parte tiene que haber una tertulia entonces yo ya lo iba marcando entonces en la primera yo sabía hay tertulia no sabía en qué momento porque eso sí yo creo que la fragmentación y es como se escribió mandala no es construir una cosa completa y partirla en pedazos no es hacer como un rompecabezas que yo después lo corto no eso no es esa no es porque la fragmentación no es una estrategia para que el lector se mueva es una necesidad de la creación de la escritura misma puede ser lo otro y lo otro sería otra técnica pero la mía es que toda la novela se estaba escribiendo en un salto de fragmento a fragmento y yo no lo iba a contar nada seguido ni siquiera la novela o sea todo tenía que ir de acuerdo a los saltos que se iban a hacer entonces ahí yo ya sabía entonces yo voy abriendo más más páginas y ya yo veo que toda la parte roja entonces ya sé del lado de de allá por ejemplo de la cárcel listo se va a contar en dos partes y yo ya sabía que era carcelaria y carcelaria y más del lado de acá de a Maura que necesito una tertulia que voy a hacer con la infancia ah de acuerdo al tema general de esa parte porque yo sí sabía cuáles eran los temas generales de acuerdo a ese tema general entonces en la infancia tiene que pasar esto en el pasado tiene que pasar esto en el presente tiene que pasar esto entonces de cada una se van volviendo capítulos y se va viendo cómo interactúan y yo los voy escribiendo en la medida en que van interactuando o sea es mi escritura es una escritura que fue fragmento por fragmento sin orden yo creo hace poco hay un estudiante de los andes que estaba haciendo un doctorado y trabajó sobre dos novelas y una era Mandala y yo creo que él es de las pocas personas que sí se debe haber leído eso en el orden mío en todos los órdenes yo tenía un miedo cuando él me mandó esa tesis porque yo decía ay no porque él sí hizo toda la tarea de lo que yo no quiero que hagan pero bueno es parte de que eso esté ahí y que cada cual juega como quiera claro de hecho quería preguntarte por esa palabra del juego porque generalmente como lectores nos relacionamos con el libro como con una suerte de brújula distinto como uno lee Cortázar un poco tú decías ahora yo la abro es como una biblia la abro en cualquier página y uno lo lee y pues bueno no sé encuentra algo allí ¿cierto? y lo mismo uno puede pensar en otros textos no sé estoy pensando en el chín porque no sé por qué se me viene esta imagen en relacional a la idea del mandala pero quería preguntarte digamos en algún momento cuando estabas trabajando con el equipo de diseño había una preocupación por algún tipo de orientación para el lector digamos ¿cómo juega esta presencia que a veces está y no está que a veces importa y a veces sí importa mucho y sobre todo digamos en una apuesta de experimentación donde uno podría digamos incluso experimentar y decir no pues sencillamente no está el lector y vamos a ver qué pasa quería preguntarte como por esa presencia y no presencia y cuáles fueron pues si puedes compartir como las preocupaciones los desafíos las dificultades si hubo del proceso yo creo que la presencia del lector siempre está yo sé que hay gente que dice no yo nunca pienso en un lector cuando estoy escribiendo para mí el lector es como como alguien con el que yo estoy conversando mientras escribo porque yo sé qué estoy dándole y qué no decirlo de esta manera suena un poco fuerte pero es como una especie de función dentro de la ecuación de la escritura o como un catalizador de ese arte que uno está buscando ahí debajo uno sabe qué le va a dejar ver qué no le va a dejar ver uno sabe hasta dónde puede llegar y está jugando con esa persona permanentemente es mi sensación aquí pues yo estaba teniendo la idea primero tenía unos lectores lectores ideales digamos yo sí están dedicada la novela a unas personas que para mí eran muy importantes en esto porque eran personas que yo sabía que también les gustaba mucho esa literatura experimental yo tenía esos lectores ideales pero también tenía esa figura que lee y que se deleita moviéndose por ahí en este caso yo creo que esa figura estaba muy alimentada de mí misma porque a mí me fascina estar en textos que sean muy raros que me exijan moverme que me exijan transformaciones que me exijan saltar ¿no? entonces yo creo que también aquí en este caso si era un poco como pues a mí me gustan los dos lados a mí me gusta el mundo que se cuenta muy cerradito pero me gusta el mundo que no se deja contar bien a mí me gusta lo que no es lineal a mí me gusta todo esto entonces estoy contando un poco desde eso que a mí me gusta ¿no? ahora había había cosas difíciles por ejemplo estaba ahorita pasando capítulos para mostrarles una cosa pero se las voy a mostrar en un par de momentos resulta que cuando ya tenemos el mandala hecho y ya nos hemos ganado las becas y ya estamos en el proceso de producción las personas que están produciendo me dicen oye pero cada pedacito de estos de los mandalas significa algo no solamente que uno hace clic y es un capítulo sino si la imagen significa algo entonces yo les dije sí pero yo tenía una amiga que me había dicho mucho cuidado Ale que esto no se le vuelva muy esotérico y que la gente no sienta que es esotérico porque entonces se pierde un poco como la idea de lo literario entonces yo tenía miedo con eso y yo le había dicho yo les dije sí, sí tiene pero no lo vamos a poner ay mira sería buenísimo que haya como una especie de oráculo no, 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 no yo decía que no todo el tiempo hasta que un día el abuelo Muisca fue a ver cómo se estaba moviendo todo cómo era y entonces ellos le preguntaron y él dijo claro si Alejandra quiere los hacemos entonces todos empezaron a convencerme entonces resulta que hay un momento estoy tratando de llegar a ese punto a ver si el sistema me lo permite listo aquí lo logré resulta que aquí me aparece una cosa que me dice que terminó la lectura de siete textos descubre el oráculo Muisca que Mandala tiene para usted la persona que esto no le guste puede mandar puede borrarlo y puede además pedir que nunca más le llegue pero a los que sí somos esotéricos les puede pasar esto entonces ¿qué pasó? yo elegí estos capítulos entonces yo puedo elegir cualquiera de estos caminos ¿cierto? o sea puedo elegir uno de los siete cada vez que hago mi lectura y tengo siete capítulos puedo elegir uno entonces por ejemplo me voy a ir por este dice la paradoja es la palabra por donde habla lo que está más allá de nosotros pero que vive en nuestro interior oráculo de Tiwa Nicasúa porque ahí sí yo quise diferenciar la cosa y que fuera más algo del abuelo Muisca y entonces yo aquí ya no puedo pedir ya se cerró desaparecieron cuando vuelva a leer siete me volverá a aparecer algo ¿sí? poco a poco igual que los mandalas porque si yo hago un recorrido completo les voy a mostrar por ejemplo este que es muy fácil de que pase este es el ensayo entonces cuando yo llego al final y hago siguiente debería no sé si no va a pasar o si va a pasar debería decirme en algún lado que ya me lo leí y que tengo un mandala aquí está si ven este mandala está completo yo puedo abrirlo cuando lo termino de leer si no lo termino de leer pues todavía no me lo va a abrir pero poco a poco me los va a ir abriendo Alejandra dime otra cosa que uno percibe con este tipo de obras experimentales es que parece que como que se mueve un poco la figura del escritor que trabaja solo la escritora que trabaja sola o bueno en último el escritor o la escritora nunca trabaja sol pero bueno digamos que en este caso no estabas tú sola hay un equipo tú decías ahora de 15 personas te quería preguntar qué tan difícil o qué o cuáles fueron como los desafíos para ti de este trabajo con otras personas para montar tu novela porque digamos en un trabajo de un libro pues tú tienes una relación con el editor o la editora en este caso pero aquí hay otras personas adicionales entonces como que si nos puedas contar un poquito de ese proceso para ti cómo fue qué significó ahora estabas hablando de que ellos fueron los que te hicieron la sugerencia de ponerle el significado al mandala que es una cosa súper linda de todo el proyecto además de todo el volumen narrativo que ya en sí mismo es bello mira no es fascinante o sea yo creo yo ahí pienso cómo será que una persona haya escrito un guión y estén montándolo eso en cine o sea eso es una cosa deliciosísima porque es ver cómo todas y todos estábamos ahí vibrando con ideas y con posibilidades yo lo sentí la primera vez que hubo una especie de borrador de esto fue recién estaba el manuscrito y yo empiezo a montar por un lado el mandala hacer las ceremonias con el abuelo para que estén bueno no se los puedo contar tan lento porque no nos quedaba mucho tiempo pero sale el mandala tenemos la primera versión y eso lo hacemos con dos artistas plásticos y el abuelo los dos artistas una persona estaba haciendo toda la programación y la otra persona estaba haciendo todo el diseño todos los dibujos entonces logramos una primera versión en flash que lo que tenía era que se podía recorrer porque no había manuscrito si no existía una versión digital y en eso yo lo sentí clarísimo cuando yo imprimí toda la primera versión y la tuve al frente mío dije porque alguna vez había fantaseado con la imagen de bueno se entrega como por pedacitos como cocidos y que cada cual los mueva y dije no esto solo existe cuando sea digital cuando sea algo que uno pueda entrar pero entonces esa primera versión pues era súper simple era entrar hacer clic y ya o sea era como estaban los recorridos pero era muy simple entonces luego empieza el proceso de encontrar un editor y no era fácil porque para hacer para publicar esto se necesitaba mucha plata y había que hacer ser alguien que estuviera dispuesto como a meterse y concursar por un lado y por otro y buscar por donde conseguir plata y bueno yo encontré una persona maravillosa Ricardo Alonso que lastimosamente ya no está que él es el editor era el editor de Diente de León y él desde que yo le abrí eso quedó fascinado de hecho él fue el que se inventó que tuviéramos esta versión de colección que aquí no está la novela lo que hay es un código para entrar pero tiene el mandala de varias maneras que se puede armar que se puede pintar que bueno y entonces él empieza a buscar la manera de presentarse a convocatorias y eso ya era súper interesante de hecho nos tocó en la segunda vez que nos presentamos a convocatorias nos tocó ir a dar un pitch en un sitio donde él tenía dos minutos y medio y yo dos minutos y medio imagínense contar ocho años de trabajo y toda esta cosa en dos minutos y medio y yo me pasé todo un fin de semana tratando de aprenderme cómo aprovechar ese tiempo bueno después ya nos ganamos eso empieza ya todo el proceso y era chéverísimo porque todo el tiempo estaban descubriendo más cosas lo que te decía hace un rato de lo de mandala ellos me dicen por qué se llama mandala entonces yo les cuento que siempre me lo imaginé así pero que además yo había visto un lugar donde toda una noche hicieron un mandala de arena de colores divinos y apenas lo terminaron nos llamaron a todos a que miráramos porque yo no sabía qué iba a pasar pero pues yo dije pero por qué insisten tanto cuando resulta que a los cinco minutos de mirarlo lo borraron entonces duraron toda la noche haciéndolo y lo borran de inmediato y esa es la práctica que hay en muchos lugares sobre todo en la India y en lugares que se hacen mandalas es que se hace y se borra entonces cuando yo contesto alguien dijo listo pues ya sabemos cómo hay que hacer lo que hay que hacer es poner un botón que reinicie la lectura entonces esta cosa tiene esta locura y es que yo hago así le digo aceptar y todo lo que yo había hecho se borró y vuelvo a entrar y tengo perdón tengo mi tablero otra vez en limpio en cero y vuelvo a empezar entonces todo el tiempo pasaban cosas así yo sabía que yo no había imaginado mucho de todo eso porque yo lo tuve en la cabeza pero yo no lo podía hacer de hecho yo soñaba con una cosa que ellos se reían de mí me decían mire ni siquiera Pixar puede hacerlo lo que usted quiere porque mi sueño es que cada vez que una persona hiciera un pequeño recorrido le apareciera un mandala distinto pero esto era una aleatoriedad que costaría millones de millones entonces bueno hasta allá no podíamos llegar se logró lo que está bueno se nos está acabando el tiempo y quiero hacer dos preguntas una para Alejandra y otra para Andrea entonces Alejandra ¿cómo ha sido tu relación el contacto que has tenido con los lectores de mandala versus los lectores de tus otras novelas ¿cómo? ¿qué has encontrado ahí? ¿qué es esa retroalimentación que te dan ellos en ambas versiones? sí es muy diferente es muy diferente los lectores de mandala se sienten retados a jugar es una sensación de juego es una sensación de moverse por otro lado a veces aparecen quienes dicen yo sí quiero leer hasta que me dé cuenta de cómo es el orden de todo porque como yo cuento que esto tiene que de todas maneras yo sí lo hice en un orden de la fragmentación pero en general no en general hay una sensación de mucho juego mientras que con las otras novelas pues sí hay algo más completo hay más una historia yo creo que que es una experiencia de haber de haber buscado llevar algo como a un extremo y que y que todavía ya me sorprende mucho porque siguen pasando años y todavía sigue a la gente moviéndola y impactándola mucho entonces donde voy porque yo sigo hay gente que me dice pero usted va a hablar de mandala hoy sí voy a hablar de mandala y voy a universidades voy a colegios y cuando hablo de mandala la pregunta que me hacen muchos chicos chicas es como ¿y tú cómo hiciste para inventarte todo eso? ¿no? y yo todavía me la pregunto porque yo todavía digo yo no sé de dónde fue que salió toda esa cosa pero yo la tuve por años y la fui montando montando hasta que luego pues de una forma espectacular con otra gente se logra ¿no? como que estas son cosas muy bellas porque es crear algo que puede materializarse con otras personas que yo creo que es como al final se crea de verdad ¿no? sí definitivamente y a eso va mi segunda pregunta para Andrea y es en la maestría en creación literaria y narrativas digitales que les contamos a todos quienes nos acompañan estamos en inscripciones abiertas justamente ese es uno de los temas que nos ha preocupado y es la creación colectiva sin embargo los laboratorios de narrativas digitales de esta maestría están pensados también para que vayan un poquito más allá de ese diseño Andrea cuéntanos un poquito cómo qué universo qué posibilidades se les están abriendo a todos y todas aquellas que están interesados en fortalecer no solo sus habilidades narrativas sino crear nuevos universos más experimentales en la literatura gracias Catalina sí yo creo que un poco recogiendo las ideas que ya ha planteado Alejandra digamos que una posibilidad de la experimentación o sea pensar la literatura como un juego también porque es otra de las opciones que hay no solamente jugar con los personajes sino jugar con las estructuras pensando también un poco lo que decía Alejandra de este lector que está allí pero qué juego le puedo proponer para que se pierda y que el perder sea parte de esa construcción poética que está detrás impulsando la historia yo creo que en los laboratorios con la profesora Andrea Rodríguez lo que hemos tratado Alejandra también aquí te contamos que es un poco como ofrecerle la posibilidad de cómo hacer experimentos literarios y que estos experimentos pues no se leen ni se abordan digamos en su escritura de la manera como uno escribiría un cuento un ensayo una novela pero que de alguna manera pues tiene resonancia con todo lo que vienen haciendo en la maestría un poco como yo vengo con un argumento por ejemplo tuvimos una estudiante que se llama Emilia Neida Valencia es una maestra afro de aquí de Cali poeta y fíjate que uno de sus desarrollos que es una cosa chiquitica pero demasiado linda y es se hizo un trabajo testimonial con toda la red de mujeres con las que ella trabaja para que contaran sus historias sobre el pelo que tú sabes que existe esta cosa la transformación pero luego vuelven otra vez a subir el pelo como parte de su identidad y lo que hace es recibir un montón de audios en podcast en whatsapp perdón y luego los monta en un sitio para escucharlos y luego todo eso lo trasvasa a una obra un libro un objeto y este objeto te permite escuchar esos relatos en vivo a vos pero a la vez si quieres verlos pues también es otra de las alternativas que tienes y ella la traigo como ejemplo porque todo fue un proceso muy experimental de fondo como muy intuitivo yo puedo hacer esto yo tengo los relatos yo los puedo editar la gente puede escuchar la historia oral pero también lo puede leer y luego en su proyecto de tesis que es retazos del alma que cuenta la historia del pueblo donde ella nació empieza también con esta idea de escribir en Word y luego bueno yo puedo poner un enlace aquí dentro de este documento que me lleve a otra cosa que es un soporte ella estaba haciendo una crónica o hizo una crónica y entonces quería como involucrar mucha de la información que rastreó para escribir su crónica y que pudiese ser leída de una manera en que le parecía a ella que era importantísimo para el desarrollo de su proyecto narrativo y estamos hablando de una mujer pues pues no sé poeta cierto que además es oral toda su toda su mirada sobre la literatura pues ya te imaginarás como como la vive la percibe en la piel y de repente es súper experimental con la tecnología arriesgada entonces un poco como desacomodarse es lo que les ofrecemos en este laboratorio que es un laboratorio como su nombre lo indica pues son experimentos literarios un poco emulando guardadas las proporciones al grupo de Olipo y pensando en qué cosas con qué cosas podemos jugar para que se creen pues otras estéticas que no sabemos si van a ser leídas o si de pronto lleguen a tener todo este desarrollo como mandala ojalá eso pudiera llegar a ese nivel pero creo que es como un paso a paso pero me parece interesantísimo porque además yo sí creo que en este momento la gente más joven tiene una capacidad de crear en el mundo digital que facilitaría muchísimo todo esto me parece que los cambios que tienen que haberse dado en estos últimos años son inmensos y pueden hacer un montón de cosas que en ese momento era muy difícil hacer ¿no? entonces no interesantísimo además porque también es la idea de crear equipos de trabajo ¿no? y buscar personas que saben unas cosas y otras y de pronto una forma de trabajar también en la maestría por momentos puede ser ese ¿no? buscar que también lleguen personas que saben de desarrollo de diseño y que se puedan unir para hacer proyectos conjuntos que puede ser muy interesante ¿cuántas personas trabajaron en tu equipo Alejandra? en el desarrollo de la novela pues mira hubo un momento en que éramos porque las dos personas iniciales y el abuelo estuvieron también en la segunda etapa estaba el editor y estaba todo el equipo de lo que en ese momento se llamaba Manuvo que eran unas siete personas más o sea sí estamos hablando como de diez o once personas aparte y de los ocho años ¿cuántos en realidad fueron trabajando ya en el montaje de la novela? un año en la primera etapa y otro año en la segunda ok porque los ocho años los primeros ocho años son solo escribir escritura luego es sí yo llego hasta el 2003 en la escritura y luego ahí arranca la siguiente etapa que es en el en 2013 perdón en el 2013 hacemos un año de la primera versión y luego en el 2016 a 17 se hace la versión definitiva que ya va a quedar en la red ¿tú te apoyaste en algún formato tipo escaleta para organizar todo el contenido? digamos o era lo que te digo yo tenía mis cuadernos y yo iba armando como era y lo iba como por zoom iban creciendo creciendo y una vez terminé tuve que hacer todos los mapas de recorridos y luego cuando fui a donde el abuelo Muisca decirle que bueno quisiéramos ya el mandala me dijo no me tienes que traer el mapa emocional de la novela tú tienes que ir y descubrir cuál es la emoción principal de cada capítulo porque sólo así yo puedo ayudarte a encontrar en el oráculo qué debe ir como imagen en cada capítulo y entonces yo llego con eso y empezamos a montarlo y esto todo al principio eran en unas hojitas primero en un tablero él iba armando imágenes y luego lo pusimos en hojitas y luego entonces el primer mandala era como de un cuarto completo adentro todos los papelitos puestos en el piso y luego ya se fue digitalizando y ya se logró hacer la primera versión que es muy parecida a la que vieron ahora buenísimo suena muy bien Alejandra te felicito un montón por ese trabajo gracias que lo sigan disfrutando y lo sigan leyendo la gente esta es la idea con esa idea bueno y que algún día ¿saben cuál es mi sueño? que algún día le quieran poner imagen le quieran poner sonido que nos pongamos con más gente a hacer un gran montaje donde todas esas otras capas también puedan estar así es sería maravilloso bueno nos quedan cuatro minutos quisiera saber Angie si tenemos preguntas de las y los asistentes bueno todavía no han escrito pero los invito a que por favor participen pueden abrir sus micrófonos hacer las preguntas a la profe bueno a las dos profes quedamos pendientes ¿vale? bueno no se han manifestado pero bueno la idea es que esta conversación va a quedar grabada en YouTube pueden acceder a ella vamos a a compartirla con otras personas con quienes no hayan podido asistir hoy quisiera Alejandra de verdad agradecerte muchísimo ha sido maravillosa perdón aquí hay una pregunta no deja abrir el micrófono Santiago si por favor le damos la palabra a Santiago José José está por ahí ya ya tiene ya está habilitado Santiago bienvenido adelante o puedes escribir la pregunta si quieres y nosotras la leemos acá ya para que puedan activar el micrófono listo vamos Santiago a ti el micrófono hola ya te escuchamos muy buenas tardes a todos mira respecto a a la exposición que dio la doctora pues yo quería hacer una pregunta relevante en cuando se habla de mandala ese tema en qué área más va a especificar porque es que no alcance como a lograr entender muy bien su área su contexto no sé si entiendo muy bien la pregunta pero es un texto completamente literario todo son historias literarias es eso Santiago la pregunta sobre la figura como tal de repente eso de pronto podría ser también Alejandra que que quiera saber un poco más el mandala de dónde viene por qué por qué lo trabajaste con un abuelo en whiska creo que quizás eso puede ayudar a complementar la respuesta para Santiago ok en la cuestión de la forma del mandala de trabajar desde los muiscas es que yo empiezo a escribir la novela y poco a poco me voy dando cuenta que es un tema que me interesa mucho el tema muisca y cuando yo ya había escrito las primeras dos partes empiezo a ir a unas ceremonias aquí en Bogotá de los muiscas y entonces ahí me voy dando cuenta cada vez más de nuevos elementos que me van guiando la escritura y que culminan con que pues he conocido a muchas personas ahí en la comunidad y que finalmente puedo con el abuelo hacer el mandala que era que era como como un deseo mío de cómo yo no sabía al comienzo cómo iba a ser ese mandala y es todo ese proceso el que lleva a que pueda saberlo y a que se haga con un abuelo muy escra alguien más describió algo ahí no sé sí voy a leerlo Eleonora dice me deja el gran deseo de hacer un montaje teatral donde el espectador decida qué caminos tomar tendría que tener un teatro con muchos cuartos para que el espectador transite bellísimo gran idea hubo una experiencia me parece maravilloso porque sería buenísimo volver a crear algo así y no sé cómo quisiera hacerlo ella pero hubo una experiencia hace muchos años que se llamaba el hilo de aracnia de Ariadna perdón de Ariadna el hilo de Ariadna y era una obra de teatro experiencial donde uno entraba y uno iba haciendo recorridos por ese espacio distintos y era un juego tremendo con los actores y las actrices porque uno entraba a un sitio y había una niña parada así con un juguete y de pronto cuando uno ya la tocaba entonces ella lo tocaba a uno y se movía y había unos momentos tremendos de hecho había un momento en que a uno lo enterraban que eso era impresionante pero era maravilloso entonces yo creo que sí qué delicia hacer teatro así y moverse en eso donde uno también tenga la posibilidad de experimentar más desde el juego y menos desde lo que está dirigido aquí hay una pregunta el hilo de Ariadna inspiró a Jaime Alejandro Rodríguez a hacer una novela que se llama Memorias y Caminos cuando le explica un poco cómo llegó a ese diseño está inspirado en esa obra experiencial como tú le decías súper chévere bueno tenemos una pregunta de Harvey Alonso Medina dice en cuanto a la escritura tradicional entre comillas cuál es el aporte que hará el estudio qué temas de profundización habrá la maestría en creación literaria y narrativas digitales tendrá un seminario de subgéneros y allí ustedes tendrán la posibilidad de adentrarse en el mundo de la literatura infantil de la literatura del yo la escritura autobiográfica y de la literatura de suspenso es decir lo que también se conoce como novela negra entonces será un seminario que se verá en el tercer semestre de la maestría y ustedes tendrán la posibilidad de profundizar en esos aspectos y hay otra bueno no ya esta es de Angie esa Angie ya la respondimos bueno no sé si haya más preguntas nos están diciendo acá que se acaba el tiempo pero creo que podemos como empezamos a las y cinco dar un espacio para alguna otra pregunta bueno creo que no hay más pues Alejandra una vez más que delicia esta charla creo que mandala amerita dos horas de conversación para todos los posibles recorridos y todos los caminos que nos propone esta novela experimental de verdad que a todos y todas se las súper recomiendo además es un desafío me pasó cuando yo empecé a leerla y yo empecé por la forma lineal pero no me aguantaba era como una presión de yo quiero saltar quiero saltar y quiero ver qué pasa si no sigo esa estructura lineal y es de verdad muy emocionante es retomando la palabra que ustedes usaron el juego es un juego es jugar con la literatura y creo que de verdad es muy interesante tanto para los escritores como para los lectores una pregunta para una persona que no tiene formación previa en escritura ¿qué tan fácil es tomar la especialización en términos de no tener base sólida? bueno nosotros hacemos como una primera entrevista de aproximación y ver digamos cuáles son el nivel de conocimiento nos han llegado estudiantes de pregrados distintísimos hemos tenido médicos psicólogos incluso ingenieros y mucha gente que tiene la pulsión por la escritura el deseo de sacar adelante un proyecto de escritura y con base en unas entrevistas miramos cuál es el caso particular de cada uno pero lo que busca digamos esta maestría es poder potenciar esas habilidades narrativas y que las lleven a terminar un proyecto de escritorio bueno muchísimas gracias Andrea a ti también fue muy importante tu presencia aquí gracias y ojalá nos podamos encontrar pronto en otra ocasión y a todos a los que se conectaron pues muchas gracias Angie Velasco nos ha enviado toda la información con los enlaces a los que pueden acceder y encontrar más información de nuestro programa muchas gracias muchas gracias Catalina gracias Andrea que rica conversa si podríamos hablar mucho más tiempo seguro que sí muy atenta a la maestría de ustedes y a que me cuenten en qué puedo colaborar gracias muchas gracias que estén muy bien una buena noche para todos gracias chao 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 chao